La lectura y el estudio del libro de Hebreos Estamos terminando la lectura y el estudio del libro de Hebreos. Pablo concluye con orientaciones muy prácticas. Él habla sobre el amor. Debemos amarnos unos a otros. Debemos amar a los extraños, a los prisioneros. Debemos amar a nuestro cónyuge. Y no debemos amar el dinero. Por el contrario, debemos estar satisfechos con lo que tenemos y no andar desesperados queriendo tener más y más y más. Después de todo, Dios promete que siempre estará con nosotros y siempre será nuestro auxiliador presente en nuestra vida. El apóstol dice que debemos honrar y seguir las orientaciones de los líderes espirituales de la iglesia. Los buenos líderes son modelos y ellos reciben autoridad de Dios. Debemos orar por los líderes, por su familia, pidiendo que Dios conduzca su vida. Pablo también nos recuerda que Cristo es nuestro pastor. Él nos salvó y Él nos permite crecer a cada día. Y si Él es nuestro pastor, nosotros somos sus ovejas y debemos estar dispuestos a sufrir como Él, a vivir como Él y por Él. Y yo quiero destacar otras dos cosas del versículo 14. Esta tierra, este lugar, no es definitivo. Por eso, no debemos acostumbrarnos a este lugar, aunque tengamos una vida buena, excelente. ¿Sabe por qué? Porque nuestro hogar, nuestro verdadero hogar, está siendo preparado por Cristo. Por eso, debemos soñar con nuestro futuro hogar. Por eso, amigos, este mundo no es nuestro hogar definitivo. Todo lo que tenemos y vemos, un día acabará. Y cuando todo esto termine, comenzará la eternidad de auténtica felicidad para aquellos que hicieron de Dios el primero y el más importante en su vida. Yo quiero orar por eso. Por favor, ora conmigo, querido Padre. Gracias por la lectura y el estudio del libro de Hebreos. Gracias por recordarnos que hay un hogar que nos espera. Queremos prepararnos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.